Amor. Buenos días. ¿Qué demonios tienes puesto? Qué malo tiene mi ropa. Sabes que es mi ropa favorita para andar en casa. Pero... Mírate. Dime qué ves. Wagner, no entiendo a qué quieres llegar con todo esto. Es solo una camisa. A lo que quiero llegar es que yo veo esto. Cuando realmente quiero ver esto. Ahora entiendes. Pero mi amor, no siempre voy a estar sexy. Tengo algunas prioridades, como limpiar la casa. Tú eres mi esposa. Y uno de tus deberes se luciría para mí. ¿Qué tiene que ver eso? Tienes razón. Voy a cumplir con este deber. ¿Ves? Eso quería escuchar. ¿Qué te parece si primero te das una noche? Está bien. Dame cinco minutos. Chico. 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 Mi amor, ya estoy listo. Chico. Yo también estoy lista, mi amor. Chico. Chico. ¿Para qué me lleves a un restaurante elegante? ¿De qué restaurante estás hablando? Eres mi esposo, ¿verdad? El deber de un esposo es llevar a su pareja a un restaurante elegante de vez en cuando. Ah, ya entiendo. ¿Quieres jugar? Juguemos. Te espero en el carro. Ahora, ¿por fin mi esposa está contenta? Sí, estuvo delicioso. Supongo que ya cumplí con mi deber, ¿no? ¿Ok? Voy a pedir la cuenta y nos vamos a casa. Mi amor, pero porfa, quedémonos un poquito más. ¿Para qué? Es que no hemos pedido postre. Y bueno, también quiero pasar por mi boutique favorita, a recoger unos zapatos que compré. ¿Y me puedes decir de dónde sacaste el dinero para comprar esos zapatos? De la tarjeta de mi querida esposa. Primero te cumplí el capricho de venir a comer a este restaurante lujoso. Y me sales con eso. ¿Pero qué? No me lo merezco. Eres mi esposo, tienes que complacerme en este tipo de cosas. ¿Qué? Para la mujer más bella de todo este restaurante. Todo lo que me pidas. ¿Y tú quién dios los eres? Su nuevo mirador. Ella se merece que le cumplan todos sus antojos. Yo si bien se lo puedo cumplir. Madame. Oye imbécil, ella y mi esposa. Mira, ¿sabes algo? Tú deberías cuidarla más a ella. Porque tu esposa está guapísima. Por Dios, mírate. No pensé que todo esto se saliera de control. Son solo rasguños. El otro quedó peor. No, Wagner. De verdad lo siento tanto. No fue mi intención que todo esto pasara. No te preocupes. Aprendí la lección. ¿De qué hablas? De que no debo exigirte que luzcas bien todo el tiempo. Eso no te define como mi esposa. Además, tú eres hermosa con vestido o con pijama. Ese tipo lo único que hizo fue hacerme dar cuenta de lo afortunado que soy el tenerte a mi lado. Hace tanto tiempo no me decías esas cosas. Lo sé. Lo siento. Perdóname. Mi único deber es hacerte sentir amada. Ese tipo tenía razón. ¿En qué? En que te mereces un mejor hombre. Y yo quiero ser ese hombre para ti. Jamás cambiaría algo de ti. Te amo. También te amo. ¿Y esa camiseta? ¿Qué? ¿Quieres que me la quite? No. Te ves hermosa. 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 Gracias.